Iniciamos de inmediato. El presidente de la República, Luis Abinader, convocó este lunes a los ministros y directores generales del gobierno a una reunión en el Palacio Nacional, sin que hasta el momento se conozcan los motivos del encuentro. Solo ha trascendido que el jefe de Estado los ha llamado a la Casa de Gobierno, donde han llegado los altos funcionarios del Gabinete Presidencial. Desde pasada a las 10 de la mañana, desfilaron por los pasillos de la sede gubernamental los miembros del Gabinete de Salud, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro administrativo de la Presidencia, el de Defensa, de Interior y Policía, de Educación, de Turismo, el director de la Policía, entre otros. La reunión se llevó a cabo a puertas cerradas en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional. Se realiza en un momento en el que el país se encuentra con un rebrote de la COVID-19.